La conocí bailando, mirándome y notizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. La conocí bailando, ella me notizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va, y solo yo me quedo aquí, hundida y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Como en los géneros, ay, ay, como tú me gustas, I love the way you do it, the way you move it. Como tú me gustas, I wanna make love to you, ay, techo con la luna, déjame tocarte, besa tus labios, quiero acariciarte. Como nunca lo hice antes, como nunca pensaste, como nunca pensaste. Y ahora yo me ahogo entre sus brazos, ella sin mí no encuentra el orden, no sabe a dónde ir. Es la locura encontrar un amor de verano, ahora ya vuela, solo yo solitario, me hundo en mí, me hundo en mí. La conocí bailando, mirando, me hipnotizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va, se va. Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, no está, no está. Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va. Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu piel. Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, no está, no está. Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad. Gracias por ver el video.